El presidente No se tomas porque no se puede fallar Patrón ¡Cadrón! 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 ¡Aquí le apelamos! ¡P'alante! ¡Y hoy en medio! Compañero, pues toma, toma, aquí ¡Somos miembros! ¡Para que tenga cabeza aquí! ¡Este hay que fotografar! Este es amigo mío, amigo tuyo Yo he estado muy chastillo Y nos estuvimos aquí a saludar al compañero José Tomás Pérez, en el cual fuimos cuatro años a salud de Montenegro y nos hubo una gran amistad. Estamos promocionando la visita del compañero Hipólito Mejía, que viene mañana aquí a Montecriti a agoramentar los comandos de campaña para inmediatamente iniciar los trabajos hacia la campaña del 2012 para el 20 de mayo. Ahí vamos hacia Dajabón y luego a Santiago Díez y Valverde. ¿Cómo marcha la candidatura del presidente Hipólito? Bueno, las encuestas indican que nos vamos a la primera vuelta. Ahora lo que falta es convertir la simpatía en votos. Y en eso, el lunes, comenzamos los programas ya de trabajo. Para tratar ya más rato con la simpatía para que el 20 de mayo ganar con más del 50%, que es lo que más nos interesa. Ok, gracias.